¿Qué pasa con los ataques de Chiapas? En la información que comparte el heraldo de Chiapas, autoridades de la llamada Fiscalía del Estado de la parte del Distrito Centro confirmó que dos personas fueron privadas de su libertad en las acciones registradas la noche de lunes en la localidad, dando a conocer que ha dado inicio a una supuesta carpeta de investigación. Recordar que cerca de las 9 de la noche del pasado 1 de abril, ciudadanos de los barrios Cruz Blanca y San Bernabé reportaron la presencia de sujetos armados quienes realizaron detonaciones de arma de fuego en la vía Panamericana entre la calle Cuarta Poniente Norte. Asimismo, documentaron a través de video la presencia de un grupo armado a bordo de cuatro camionetas que se movilizaban en este punto, por lo que este tipo de situaciones causó temor entre los ciudadanos, o pobladores mejor dicho, quienes decidieron resguardarse en sus respectivas viviendas, además de que el sector comercial y de transporte decidió suspender sus servicios este martes. La mañana del día de hoy, 2 de abril, las autoridades de la llamada Fiscalía informó que se trasladaron al municipio de Ocozocuautla, corporaciones de los tres niveles del desgobierno, desplegando un operativo en la zona apenas una vez que se reportó la presencia de hombres armados en la localidad. Asimismo, confirmaron que derivado de los hechos ocurridos en esta ciudad, dos personas sí fueron privadas de su libertad, mismas que se las llevaron estos desarmados sujetos. Destacaron que no hubo localización de personas heridas o fallecidas en este lamentable acontecimiento, a tiempo de dar a conocer que esta llamada Fiscalía trabaja supuestamente las investigaciones para el esclarecimiento de este hecho lamentable. Y es que siguen siendo consumidos por esta situación de estos grupos criminales. Ya se tiene registro, compas, sobre todo del cártel de Sinaloa, a través de un grupo, una célula narcoparamilitar, que están buscando hacer negocio de ocupación de terrenos para minería o proyectos extractivistas. De hecho, ya también se tiene registro desde hace no más de dos años de que en esa zona también pretenden abarcar proyectos extractivistas. Y el pretexto idóneo es metiendo a estos grupos criminales como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco. No es necesario que la gente ya se empiece a organizar porque no puede seguir ahí nada más a la expectativa a punto de que los desaparezcan a todos. Por ejemplo, que haya una situación todavía más riesgosa. Hasta atentados, ya saben de qué tipo. Pero bueno, lamentable. Y pues bueno, hasta aquí dejamos la información.